Música Aquí estamos Yo ya no doy ni un paso más, Raúl Cuatro coches han pasado y no me han parado ninguno Ya llevamos un cuarto de hora de pateo Yo ya no doy ni uno más, ni un paso más ¿Estás loco? 10 km más luego 7 de barrancón ¿Estás loco? Si no Mira, si nos podes llevar hasta su top Aunque sea allá atrás como podamos ¿Caemos los dos aquí? Si ¿Llevo la mochila allá atrás? ¿O que? No me voy a decir que me estoy sanando todo esto No me voy a decir que me estoy sanando todo esto No me voy a decir que me estoy sanando todo esto No me voy a decir que me estoy sanando todo esto Joder Vaya viajecito me he pegado Como la rodilla y el cuerpo No se por donde moverlo Dos en una plaza de coches Bueno, ya estamos en Soto Hemos hecho 9 km en 5 minutos En 10 minutos Cafetería, desayunos Oye, el tiempo que hemos ganado Vamos a andar Un café calientito para entrar en el río Estoy caminando por el río De momento seco Se me está haciendo un poco pesado Así que hemos decidido coger Un pequeño medio de transporte Raúl, trato de arrancarlo Trato de arrancarlo Trato de arrancarlo Una mini grúa Tira fuerte Fuerte seco Fuerte seco Fuerte seco Sí que arranca Masolina A ver, es que esto está un poco feo Raúl hay que pasar por aquí ¿Por donde? Por aquí, pero que estoy lleno de árboles Hay que podar un poco Vale, dale ahí, dale ahí Estamos viendo a más barranquistas Ya llegamos, a ver por donde empezamos Llevamos un hambre ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Todo el camino? ¿Hasta abajo? Sí, sí, no, no No, no, si la idea es llegar por aquí Hasta el pueblo Lo que voy ayudando Lo que voy ayudando El abrazo hace un poco, pero nada más El resto es corte ropa Venga, vaya bien Venga, vaya bien ¿Qué te he dicho? Que no iba a encontrar los hacedores de caminos Ojo, que esta gente tenía equivocadillo Estamos llegando ya a la parte de Badinas Tenemos aquí a Luis intentando falsear la pared Para no meterse en la poza Aquí tenemos a Luis poniéndose ya el neopreno Para cruzar esta patina aparentemente insalvable Que yo pienso falsear A partir de aquí el barranco ya empieza a ser acuático Tenemos ahí a dos urgencias ¡La Rioja Strip! ¿Cómo va a cambiar el barranco? ¡Mira! 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 ¡Mira que madil hemos encontrado! ¡Cornas negras! ¡Je je! ¿Cubre o qué? Llego, a ver Es que no toco nada ¡Jajaja! Llegas en la cabeza ¿Qué llevo? Llegas algo blanco ahí Ah, es que no me he modizado la reseña ¡Jajaja! ¡Arijo, jeje! Yo no lo voy a intentar, sin comprobarlo. Es más alto de lo que parece. Esto ya se acaba. Bueno, arranco de Río de Eza. El cañón del Río de Eza. Esto es un nuevo desafío conseguido. Y espera, espera, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo. ¡Sí! ¡Tete, te, 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 te. Ocho barrancos en cinco días. Desafío conseguido. Conseguidísimo. Esto no lo ha hecho nunca nadie. Somos los primeros que lo hacemos. Y no lo repetiremos. La próxima vez, próximo capítulo, Apertura de Barrancos en La Rioja, en abril. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. La reseña marca entre cuatro y cinco horas de barranco para hacer los siete kilómetros de río. ¿Qué son? Dos horas y media. Dos horas y media. Como no llevamos las tres. ¿Eh? Las tres. ¡David! Las tres. ¡Eh, David! Las tres. Aproximación, cero. Retorno, cero. Recu, es tu barranco. Es tu barranco. Hala.